¡Hey que tal amigos! Bienvenidos a Artis. Hemos llegado a la genial cifra de los 100.000 suscriptores y para celebrar les traigo este epiquísimo dibujo de Goku Super Saiyan Blue Kaioken por 20. Realmente tenía planeado hacer el dibujo de Goku vs Naruto para este especial, pero hemos llegado a esta cantidad antes de lo esperado y mientras me encontraba haciendo este dibujo. Y pensándolo bien es una muy buena idea ya que será mi último dibujo con colores escolares, así que les quise sacar el máximo provecho en esta ilustración, ya que por fin he conseguido los Prismacolor Premier de 72 unidades. Así que de ahora en adelante utilizaré estos geniales colores para todos mis dibujos, o puede que utilice los escolares para algunos retos, así que no estarán olvidados del todo. Pero bueno amigos sin más que decir comencemos con este epiquísimo dibujo hecho con colores escolares. Y bueno amigos tengo que decirles que este dibujo no será un tutorial paso a paso ya que si lo hago de esa manera el video tardaría demasiado ya que es un dibujo muy largo que me tomó muchas horas de trabajo. Así que espero que disfruten viendo el proceso que me tomó realizar este epiquísimo dibujo. También quería agradecerles por ayudarme a cumplir mi meta de los 100.000 suscriptores, ya que hemos logrado llegar a esta cantidad en solo 7 meses y la verdad eso me motiva mucho a seguir subiendo más dibujos para el canal. Volviendo al tema del dibujo, como ven estoy dibujando el boceto a un estilo muy diferente de lo normal ya que como ven estoy haciendo la cara un poco más ancha y con trazos redondeados. Ya que creo que hacerlo a este estilo iría muy bien con el tipo de coloreado que le haremos. ¡Gracias! 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 No, no, no 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 Y ya para terminar con el dibujo empecé a agregar pequeños puntitos blancos dentro y fuera del aura Esto le dará un mejor efecto y hará que el dibujo tenga un mejor acabado Y una vez hecho todo esto mi dibujo quedaría terminado Espero les haya gustado este genial dibujo en agradecimiento a los 100 mil suscriptores Si fue así no olvides de regalarme un like y suscribirte si aún no lo estás Ya que seguiré subiendo más retos y tutoriales de dibujo Pero bueno amigos yo me despido y nos estaremos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!